Porque, ¿cómo explicar, no? ¿Cómo explicar una muerte así de súbita? Hay un dato importante que es, mucha gente menor de 30 años que tiene una muerte súbita, casi siempre se trata de los famosos, o tristemente célebres, aneurismas. Y justamente para poderlo comprender, es que hemos invitado aquí al Dr. Wilder González, el es médico, neurólogo de Padomia. Salud, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias. Doctor, estamos viendo este video de este menor, que de pronto es niño, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo así se explica que le puede dar un aneurisma a un menor así? Esa es la historia muy frecuente de pacientes que, lamentablemente, tienen estos diagnósticos catastróficos. Por ejemplo, malformaciones arterial venosas o aneurismas cerebrales, simplemente son asintomáticos hasta que se rompan. Lo que sucedió acá fue que en algún momento se rompió, hubo un sangrado, lo que llamamos una hemorragia intracerebral extensa, y lamentablemente llega a UCI. Pero uno de los síntomas, doctor, y con esto quiero aperturar mitos y verdades, uno de los síntomas es la migraña, la jaqueca, el dolor de cabeza. ¿Cómo poder discernir, diferenciar entre un dolor de cabeza y cuándo sí debo alertarme, podría ser el aneurisma? Para la población general, el dolor de cabeza más frecuente es la migraña y la cefalia tensional. Por lo tanto, no hay que alarmar a la población. Lo que hay que hacer es educar y decir, los dolores más frecuentes son benignos, que significa ir a un neurólogo y hacer el diagnóstico respectivo. Sin embargo, estos diagnósticos raros de aneurisma, que son alteraciones genéticas o defectos de nacimiento, estos en algún momento uno puede vivir sin tener ningún síntoma. Cuando se rompe, viene el síntoma llamado cefalea o dolor de cabeza, que algunos le dicen el dolor de cabeza más intenso de su vida. Me dolió como nunca, fui a emergencia y probablemente el trastorno de conciencia ya no se despierte el paciente. Ah, súbito. En realidad sí, sí, preocupa porque, o sea, ¿quién no sufre dolores de cabeza en su casa? Sí, pues eso. O sea, la idea, como usted bien dice, no se trata de generar pánico, de tener también la alerta y saber qué hacer y cuándo ir al médico. Como yo le comentaba, si yo tengo estado de dolor de cabeza, yo lo asumo como una migraña, porque de mí ya la luz a veces me molesta, tengo náuseas, es fastidioso. Eso ya es una migraña. Eso puede ser caracterizado como una cefalea primaria migrañosa, benigna, que puede ser manejado con medicamentos. Pero, por ejemplo, si le hacemos una imagen al paciente que viene con dolor de cabeza y por hallazgo encontramos en la tomografía o resonancia un ovillo de hilos, de arterias, de venas, eso llamamos malformación arterial venosa, o un globito, que lo podemos ver también en la imagen, un globito que se va a ver en la base del cerebro. Como una inflamación. Generalmente es adentro. Nosotros no vemos al paciente, cuando llega a consulta lo vemos de esta manera, él nos refiere dolor de cabeza intenso y algunos pueden hasta convulsionar. Pero por dentro hay unas arterias, que lo vamos a ver también en la imagen, que es profunda. Lo que estamos viendo en la pantalla gigante. Claro, esas arterias se van dilatando, puede ser por presión arterial, o por un defecto ya de nacimiento, y si el paciente es fumador, si el paciente toma mucho alcohol, o por ahí de repente anfetaminas. ¿Y el café? Bueno, el café es un mal no tan necesario, diría. Yo creo que hay que bajarle el café. Hay que bajarle un poquito al café, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo en la consulta, ya usted toma una taza, ahora hay que tomar media taza. O sea, café, cigarrillos, dice usted. Cigarro, alcohol, hace que estos aneurismas tengan mayor riesgo de sangrado. Por lo tanto, una cosa es el diagnóstico, con neuroimágenes, y otra cosa es qué hacer para prevenir, para que no sangre. Y partiendo del caso del niño, y concretamente con el dato que yo tiraba al inicio, que de menores de 30, esto puede ser muerte súbita, ¿cómo los padres podemos darnos cuenta de que el hijo podría estar atravesando esto? Y se lo pregunto porque hay un audio de los padres de este menor, de cómo reportaban, qué es lo que decían con los... Quisiera haberlo llevado al hospital para que lo vea. Es por eso, doctor, la importancia de que usted esté aquí y que nos pueda informar, ¿no? Porque nos decía, a ver, el único problema acá es que los aneurismas solamente se pueden saber si es que se hace una tomografía. Una tomografía, una resonancia, estudios de los vasos, como estamos viendo en la imagen. Estamos viendo la base del cerebro. Aquí estamos viendo todo lo que es en rojo, las arterias y las arterias se colocan como unos globitos por un defecto de la pared y van creciendo. Si el paciente es hipertenso, el paciente es fumador, el paciente toma mucho por ahí alcohol, anfetaminas, hasta cocaína, por ejemplo, ese defecto de la pared se rompe y solo ahí se diagnostica el aneurisma roto. Por lo tanto, ¿cómo diagnosticarlo? A la pregunta es, el paciente viene por una migraña, viene por una cefalia tensional, le hacemos una imagen y se encuentra por hallazgo. Repito, por hallazgo. O sea, eso fue algo casual, incidental. Entonces, se encontró el diagnóstico y gracias a Dios al encontrarlo, recién pasa a los estudios de neurocircencia. Una duda válida antes de irnos, el tiempo es corto, lamentablemente. ¿Dónde se producen los dolores cuando uno tiene un aneurisma o eso es indiferente? O sea, puede ser en la sien, puede ser en la frente. No, hay un estudio del Instituto Nacional de Niños acá en Lima, Perú, el doctor Espíritu y el doctor Ramírez, neurocirujano, ellos han dicho que lo mayor frecuente es en el lado izquierdo. Eso es un estudio de 2015, 2019. Entonces, el dolor de cabeza puede ser olocañano, pero importante, si tiene convulsiones, náuseas, vómitos, tomar mucha atención porque esto puede ser una lesión cerebral. ¿Y en el hemisferio izquierdo? Sí. Por lo general. Eso es lo que se ha visto en ese estudio que ha habido más frecuente de sus malformaciones o aneurismas en el lado izquierdo. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la información. En realidad, nos trae muchísimo a estar atentos a las señales de alerta, de alarma y no tomarlo así tan a la ligera, sino darle más importancia como también sus padres decían en este video desde Colombia. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, y a la salud por haber estado aquí con nosotros en el piso de la edición matinal. Ahora tenemos para contar, Mari, que dos monjas han tenido un problema. René, lo cuéntame.